George Santayana nació en Madrid, España en 1863. Vivió desde niño en Estados Unidos de América y escribió en inglés. Afirmó que el único mundo es el natural y una única verdad que es la que se abre sobre ese mundo natural, pero a la vez explicó que este mundo contiene en sí la posibilidad de una vida espiritual que se vuelve hacia la belleza y la perfección en una actitud caritativa hacia todas las cosas y hacia nuestra propia condición. La verdad es cruel, pero se la puede amar y ese amor libera a quienes la viven. Amigas, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a dar otro paso en el camino de la serie de filósofos que han reflexionado y nos han ayudado a reflexionar sobre el mundo. Y hoy vamos a tratar un caso singular. Normalmente los filósofos ven una unión muy estrecha entre pensamiento y lenguaje, el lenguaje en el que lo expresan. Algunos, como Martin Heidegger, han llegado a decir que solo se puede pensar en alemán, que solo han convertido su propia lengua en requisito inexcusable para la filosofía. El caso de George Santayana es el caso de alguien que se nació en una lengua, se educó fundamentalmente en ella, leyó siempre en ella y por otra parte escribió en una lengua diferente. Santayana nació en Madrid, de padres españoles, pero por una serie de incidencias familiares, muy niño, se trasladó a Boston y siguió su educación allí. Y allí pues adoptó, cuando ya fue un joven, la lengua inglesa para expresarse. Fue el primer profesor de origen latino en la prestigiosísima Universidad de Harvard, nada menos que en la época en que estaba allí William James y otras grandes figuras. Fue muy reconocido y respetado en su época. Escribió filosofía, pero también poesía, escribió novela. Y fue un hombre inquieto, prácticamente se puede decir que no tuvo nunca un domicilio propio. Cuando estaba en su plenitud como profesor en la Universidad de Harvard, que era una cosa de las más honrosas a las que se podía llegar académicamente hablando, renunció, simplemente dijo que él prefería ser un estudiante viajero que seguir allí dando clases. Se fue a Europa, vivió en Inglaterra durante bastante tiempo, donde se hizo amigo de Bertrand Russell y de otras personalidades. Vivió en Francia, vivió en Italia y finalmente en Italia allí, cuando ya era mayor, pues entregó a las monjas azules de San Estefano Rotondo en Roma lo que le quedaba de su patrimonio y dijo que él se quedaba a vivir allí como un asilado voluntario entre las monjas y allí pasó sus últimos años, allí murió en Roma y allí está enterrado en el cementerio de extranjeros, donde figura ya no como George Santayana, según firmó sus obras, sino como Jorge Ruiz de Santayana. Es curioso que este hombre, que jugó con su lengua inglesa y con su pensamiento no inglés, llegó a decir en un momento que su propósito era decir en inglés la mayor cantidad de cosas no inglesas posible. George Santayana nació en Madrid en 1863. Sus padres fueron Agustín Ruiz de Santayana, pintor y diplomático español, y Josefina Borrás, casada en segundas nupcias. En 1869 sus padres se separaron y su madre se trasladó a Boston con los cinco hijos de su primer matrimonio, quedando George con su padre hasta que en 1872, este lo llevó a que se reuniera con el resto de la familia, luego de lo cual regresó definitivamente a España. Santayana asistió a la Boston Latin School y luego al Harvard College, donde se licenció en 1886. Estudió luego en Berlín y en 1889 regresó a Harvard, obteniendo su doctorado y comenzando a dar clases de filosofía. Sin embargo, en 1912 abandonó la vida académica y fue a vivir a Europa. Residió en Inglaterra, Francia e Italia, donde finalmente murió en 1952. En el pensamiento de Santayana se da una combinación muy curiosa entre un temperamento afirmativo del mundo científico, por lo menos con un gran respeto por lo científico y considerando que la ciencia es la fuente de conocimiento más notable que tenemos, incluso afirmando un materialismo, es decir, realmente encuadrándose en la actitud materialista, pero por otra parte con un cierto platonismo. Para él, dentro de esa materia lo que existe son esencias, las esencias son las que nos permiten comprender la materia. Las esencias de cada uno de los seres, de las cosas, de las cualidades, son lo que nos permite comprender lo que existe. Entonces hay esa combinación entre el idealismo de esos reinos del ser, sobre el que él escribió, que es el desarrollo de esas esencias que parece que controlan la materia, y por otra parte la afirmación de la materia, hacen una combinación muy inusual y que es lo más característico y también lo más desconcertante, por qué no decirlo, de Santayana. Santayana es un autor que se lee con extraordinario agrado, era un enorme escritor y lleno de ingenio y de ironía, etc., mientras escribía, pero como apuntó maliciosamente Bertrand Russell, que fue su amigo, él lo lee con agrado, pero cuando ha leído 20 páginas al final no sabe muy bien qué es lo que ha leído y tiene que volver a empezar de nuevo. Porque verdaderamente es desconcertante. Quizá lo más interesante sea la distinción que hace en una obra célebre que él considera casi como una introducción a los reinos del ser, que se llama Entre el escepticismo y la fe animal. La fe animal es lo que necesitamos para vivir. Es decir, nosotros no vivimos constantemente poniendo en cuestión el mundo, poniendo en cuestión lo material, sino dándolo por hecho, dándolo por sentado, y gracias a eso nos comportamos, vivimos, nos relacionamos, amamos, odiamos, etc. En cambio, la inteligencia introduce un elemento negador. El escepticismo es poner en cuestión todo aquello que la fe animal ve como asentado. Esa combinación entre fe animal y escepticismo es lo que hace que nos movamos, digamos, intelectualmente por el mundo. No podemos prescindir de la fe animal, desapareceríamos como seres vivientes, pero como pensadores tenemos que introducir esa dosis de escepticismo que está constantemente cuestionando y llevando al nivel platónico, por decirlo de algún modo, nuestra reflexión sobre la realidad. Las dos ideas sobre las que se asienta la visión filosófica de Santayana son las siguientes. En primer lugar, vivimos dramáticamente en un mundo que, en sí, no es dramático. En segundo lugar, así como la principal preocupación del cuerpo animal es defenderse y propagarse a toda costa, de igual modo, la principal y más duradera ilusión del espíritu es la de su propia importancia. Habitamos el mundo dramáticamente, pero ese dramatismo no proviene de la realidad misma, sino de la confrontación de nuestros proyectos y deseos con la crudeza de lo real. Pretendemos que la realidad del universo se someta a nuestros anhelos y nos contraría que no sea así. Para poder vivir, afirmamos necesariamente dos cosas, nuestra propia excepcionalidad y la confianza en la marcha de la realidad. Sin embargo, una cuota de escepticismo que nos es irrenunciable abre la dimensión de la reflexión filosófica. En virtud de ella, podemos comprender que la cultura y las instituciones evolucionan para adecuarse al medio ambiente y a sus desafíos, mientras que la razón resulta un fenómeno accesorio de nuestra actividad, constituyendo en verdad un instrumento orientado a posibilitar la felicidad del individuo. La posición filosófica de Santayana es, en consecuencia, materialista y naturalista. Desde allí, ha podido sostener que todas las perspectivas reales individuales son igualmente válidas en cuanto se basan en las diferentes exigencias que el medio impone a los seres humanos y sus circunstancias, tanto como en sus similares constituciones biológicas. Santayana Santayana no solamente fue un filósofo y un pensador y un escritor sobre temas filosóficos, un ensayista muy agudo. Hay algunos ensayos, como por ejemplo, algunos ensayos sobre Shakespeare, que tiene la ausencia de la religión en Shakespeare y algunos otros temas que son extraordinarios, como apuntes literarios. Escribió también sobre la condición americana, sobre el disco. Él era, digamos, un americano que no era realmente americano que lo veía todo desde fuera y entonces tiene algunos apuntes sobre la vida americana, en la tradición intelectual americana, absolutamente admirables. Pero él se consideraba también poeta. Bueno, fue un novelista, escribió una novela, The Last Puritan, el último puritano, muy elogiada por autores importantes, como William James, perdón, Henry James, el hermano de William James. Bueno, William James también la conoció y la elogió. era una novela muy en el estilo, digamos, casi de James, una novela de iniciación, cuenta la vida de un joven que va desarrollándose, intentando defender su puritanismo ideológico en un mundo cambiante, moderno. Es una novela muy sutil, muy interesante. Él se consideró poeta, literato, y dio una gran importancia a la literatura y a la poesía en su pensamiento. Y tiene un libro, un libro bastante temprano, que se llama Tres poetas filósofos. Son unos estudios sobre Lucrecio, sobre Dante y sobre Guetta. Y lo que hace es analizar la combinación entre filosofía y poesía, porque estos tres autores son evidentemente poetas, es decir, Lucrecio escribió un poema didáctico de Orrero Unnatura, Dante, naturalmente, tantos poemas, pero fundamentalmente la Divina Comedia, y en el caso de Guetta estudia el Fausto. Entonces, son obras poéticas, es decir, literarias, pero cuyo tema es la filosofía, porque lo que están exponiendo es filosofía. Lucrecio lo que quería transmitir, las ideas de Epicuro, Dante quería transmitir la concepción cristiana del medievo de su época con lo más compleja, con todos sus aspectos políticos, con todos sus aspectos sobre el tema de la libertad, etcétera, y Guetta pues quería hacer esa visión del hombre nuevo, moderno, el Faustico, que ha dado nombre. Claro, la filosofía, digamos, suele ser aburrida de expresión reiterativa, porque tiene que dar argumentos, tiene que dar todos los argumentos, todos los pasos. La literatura, en cambio, es más rápida, elíptica, pero a veces le carece de temas verdaderamente duraderos, cuando se combinen ambas cosas, es decir, cuando los temas de la filosofía que son duraderos y siguen conmoviendo e interesando a lo largo de los siglos con la forma de la filosofía, se producen esas grandes obras, esas obras inolvidables que son literarias, formalmente literarias y en su contenido filosóficos. Así Shakespeare, así el Quijote, así las obras que estudia Santayana en ese libro. En 1896, Santayana publicó El sentido de la belleza, donde destacó el papel central que le corresponde a la emoción estética en la conducta humana. En 1900 apareció su libro Interpretaciones de poesía y religión, en el que expuso su consideración de que tanto una como la otra son expresiones igualmente originarias de la celebración festiva de la vida. Entre 1905 y 1906 dio a conocer en cinco volúmenes La vida de la razón, en la que desarrolló algunos puntos de vista sobre las relaciones entre filosofía, arte y literatura y polemizó con la corriente filosófica denominada pragmatismo que alentaban William James, Charles Sanders Peirce y Josiah Royce. Poco después presentó tres poetas filósofos en el que expuso un análisis de Lucrecio, Dante Alighieri y Goethe comparando estructuralmente sus respectivos mundos y perspectivas. Después de abandonar la enseñanza, publicó numerosos trabajos, entre ellos Carácter y opinión en Estados Unidos, Escepticismo y fe animal, El egotismo en la filosofía alemana, Diálogos en el limbo, Los reinos del ser, en cinco volúmenes aparecidos entre 1927 y 1940, y Dominaciones y potestades, publicado en 1951. Políticamente, simpatizó en un principio con el fascismo, pero se apartó pronto de él al percibir su autoritarismo. Expresó entonces su temor tanto ante la anarquía como ante la masificación totalitaria. Sostuvo que la sociedad debía alentar la autorrealización individual y favorecer el desarrollo de la espiritualidad. Condenó, por lo tanto, todo fanatismo, priorizó la libertad individual y defendió una suerte de conservadurismo, no dudando en denunciar lo que interpretó como insuficiencia del modelo democrático liberal contemporáneo. ¿Qué posteridad ha tenido Santayana? Desdistradamente, muy poca. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, ha sido enormemente difícil encontrar sus obras traducidas al castellano o en ediciones inglesas, aunque en ediciones inglesas todavía siguen estando, pero ya se reeditan poco, hay algunos boletines académicos de amigos de Santayana, etcétera, en Estados Unidos. Desgraciadamente, sus obras no son muy accesibles y, desde luego, no están nada presentes en el mundo actual. Es difícil, no se le encuentra en las antologías, no se le encuentra en los libros que hacen la historia de la filosofía. Yo creo que, verdaderamente, que es una pérdida. Santayana es un filósofo para exquisitos. Lo mismo que hay algunos platos que solo pueden degustar debidamente los gourmets, yo creo que los gourmets de la filosofía pueden degustar la obra de Santayana. Algunas como, por ejemplo, sus diálogos en el limbo, que son unas discusiones en el otro mundo entre filósofos y una especie de desconocido que va al otro mundo a hablar con ellos, etcétera. Son verdaderamente deliciosos, están llenos de ideas ingeniosas y de pensamientos profundos. Y, aunque sus grandes obras son un poco trabajosas, pero muchos de sus ensayos y el escepticismo como fue animal, los tres poetas filósofos, etcétera, yo creo que hay mucho de él que se lee con enorme agrado, que da sensación de vivacidad, de inteligencia y de un pensamiento, digamos, que no es procliva ningún tipo de fanatismo. Es decir, es una cura ante los fanatismos que desgraciadamente en nuestra época hay tantos. Hasta muy tarde no escribió sobre temas políticos. Su último libro, precisamente, Los dominaciones y potestades, es un estudio muy sutil sobre la estructura del poder en la modernidad y yo, sinceramente, creo que es un filósofo que merece una revisión por esos paladares, digamos, por esos paladares que sean capaces de conocer y distinguir. Si están ustedes entre ellos, yo les aconsejo que busquen y intenten leer obras de Santayana. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día, más filosofía, otro filósofo y la misma compañía de ustedes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.